Hay que ver el gol que se perdió Emanuel, ya sale Sudamérica, que en este pasaje está claramente mejor que el bolso, pero por algo el bolso es el vigente campeón uruguayo. Recupera Neves y toca para Ocampo, arranca Brian por derecha, suelta mal, roba a Guillermo y se la queda Pereira, levanta la pelota, traba y pierde y ahora va Ocampo. Brian por derecha, se acerca a Lari y le va a pegar, tocó para Andrés y está, Andrés y está de primera para Leandro, al medio, qué lindo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Vergesio! Hay una serie de toques espectacular del bolso al borde del área, Ocampo para D'Alessandro, D'Alessandro para Leandro, que estaba en posición de disparo, pero lo vio al goleador. Lo vio al capitán entrar solito, se la dio por abajo y en la línea la empujó el cordobés, 16 segundos, tiempo, si perdonás allá, pagás acá. Y eso te lo hace saber, Nacional Vergesio dice, Nacional 1, Sudamérica 0. Y hay frases hechas, hay refranes que prácticamente son verdades sagradas del fútbol. Goles cerrados son goles en contra, Sudamérica tuvo tres clarísimas, no aprovechó y Nacional encuentra a sus hombres inspirados en una jugada, Ocampo, D'Alessandro, Leandro, Fernández y el rematador. Gonzalo Vergesio, gran jugada colectiva, todo a un toque, haciéndolo fácil, no lo podía errar Vergesio, define con calidad y el bolso hace lo más difícil, pasa a ganar el partido en el parque. ¡Golazo descoloró!